Estamos saliendo de la provincia de Guari, supuestamente la zona más rica del Perú está en la zona de los conchucos, pero sin embargo veamos, este es el tramo que ya sale de Guari, que está asfaltado, pero que tiene problemas porque hay huecos que se han formado porque no le dan el mantenimiento respectivo, pero sin embargo estamos ya saliendo de Guari y vemos que este es el tramo, el tramo que ya no tiene asfalto, el tramo que está destrozado, esto no le permite ahorrar dinero, ni tiempo ni recorrido a los guarinos, a los sanmarquinos, ni a los chavinos, por una simple y sencilla razón, de que la vía es totalmente intransitable, totalmente intransitable, los huecos, los baches, una gran cantidad de lodo, y vemos acá por ejemplo como la gente tiene que atravesar por esta gran cantidad de piedras, montículos, y vemos allá el puente, vemos allá el puente, este es el puente que debería soportar 45 toneladas, pero por acá pasan vehículos de 50, de 60 toneladas y eso perjudica en realidad este tramo, se necesita mejorar este tramo, de alguna manera, ver la forma, el presidente regional ha dicho, estos pueblos son millonarios, es cierto, están en la zona de influencia, pero qué se va a hacer si los alcaldes de Chavín y de San Marcos no van a contribuir, porque el presidente regional tiene la idea, por ejemplo, de que San Marcos contribuya con 50 millones, Chavín contribuya con 10 millones, Guari con 10 millones, en el caso de Guari no hay ningún problema, Tedoro Benítez ha anunciado de que va a contribuir con los 10 millones, pero sin embargo no hay el interés del alcalde de San Marcos ahora con el conflicto peor, y el caso de Chavín no le interesa, pese a haber ofrecido en su campaña electoral, nosotros vamos a seguir recorriendo todo este tramo, y como siempre Juan Sánchez en vivo, el no negociable. Recién poco tiempo. Ok, ¿de qué lugar es usted? Del distrito de Huachis. De Huachis. ¿Cómo ve el tramo de la carretera exactamente? El tramo cuando llueve es lo que dificulta el pase, cuando llueve caen piedras, pero los tramos, la pista también está medio deteriorada ya por acá. Está deteriorado, ¿no? Sí, está deteriorada ya. ¿Qué deberían hacer en todo caso las municipalidades para solucionar este problema? Porque fue producto de su campaña, inclusive los alcaldes de San Marcos, de mejorar esta vía. Deben de ya priorizar la pista más que tope por acá. A los filos de un cuchillo, porque no quiero seguir sufriendo en este mundo. A los filos de un cuchillo, entregar mi vida a Quisieras, a los filos de un cuchillo, de entregar mi vida a Quisieras, a los filos de un cuchillo. Estamos ingresando al distrito más rico del Perú. Vean ustedes las condiciones en las que se encuentra. Este es el muro de contención que supuestamente ha sido ejecutado por la empresa vinculada a Vladimir Mesa Villarreal. Eso quiere decir a los familiares del alcalde Vladimir Mesa Villarreal. Pero estamos ingresando a un distrito que hoy por hoy tiene 450 millones. 450 millones en sus arcas y que tiene dos alcaldes. Uno puesto por el Jurado Nacional de Elecciones y otro por el Poder Judicial. Me refiero a Blas Rima que tiene la legalidad en temas electorales y en temas de Poder Judicial el señor Oscar Ugarte. Hay un conflicto de intereses que se ha desatado en este pueblo. Hay una división marcada. Pero vean las condiciones en las que se encuentra este distrito que debería ser próspero. Son casi 200 millones que en estos últimos años se habrían llevado empresas constructoras. San Marcos que debería aportar para el tramo de la carretera Cata, Tunel Cawis o en todo caso el Tunel Cawis a Huari no ha aportado un solo centavo. Pero estas son las condiciones. La miseria, la pobreza todavía continúa en este pueblo. Un pueblo olvidado, un pueblo abandonado. Esta es la realidad. Aquí lo que se tiene que hacer es construir una vía nueva. Pero sin embargo no hay el aporte ni de los alcaldes a través de los municipios, en este caso de Chavín y de San Marcos. Vean la cantidad de basura que hay en este parque al ingreso exactamente de San Marcos. Porque todo el pueblo está paralizado, el municipio no funciona y lamentablemente no hay atención, no hay atención en este lugar. Este es el tramo de la carretera Tunel Cawis a la provincia de Huari. Vemos por ejemplo que este tipo de vehículos transitan por este lugar. Pero sin embargo vamos a conversar con estos niños que están trabajando. ¿Cómo te llamas? ¿Yo? Sí. ¿Cómo te llamas? Edwin. Edwin. ¿Edwin? ¿Cuántos años tienes? Once. Once años Edwin. ¿Dónde vives? ¿Yo? Sí. Acá. ¿En qué lugar? ¿En qué caserío? Tambíos. Tambíos se llama. Sí, sí. Estamos cerca ya al túnel, ¿no? Sí. La carretera está destrozada. Sí. Ustedes trabajan para que tapen los huecos y le van pidiendo propinas a los choferes que pasan por esta carretera, ¿no? Sí. Vean ustedes en la parte de arriba, ya se ve el túnel. Vemos el bus que va a pasar este túnel y vemos que los pobladores exactamente de este lugar continúan tapando los huecos que está totalmente destrozado, poniendo las piedras y de alguna manera ganándose el pan nuestro de cada día. Y a un costado, y a un costado exactamente, vemos al Cristo. El Cristo, que es uno de los atractivos de este camino túnel Cawish hasta Huari, que se encuentra totalmente destrozado. Vemos esta vía en la parte de abajo, vean ustedes en el fondo, este es el recorrido que se debería no solamente solucionar, el interés de los alcaldes debe ser primordial para que se pueda ejecutar esta obra. Pero ahora sí, veamos rápidamente, vean cómo está exactamente esta vía. Aquí hay un poblador de la zona que está tapando estos huecos que son inmensos, le ha puesto una cantidad de piedras bastante grandes, las está acomodando con la finalidad de que los vehículos puedan transitar. Aquí está un niño. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? Cinco años. Cinco años. Cinco años. Sí. ¿Él es tu papá? Sí. ¿Lo estás apoyando a tapar los huecos? Sí. ¿Sí le estás apoyando a tapar los huecos? Sí. Vengo a tapar los huecos, así para que me dejen siquiera solcito. El tramo está destrozado, ¿no? Está total destrozado, es el tramo, está total hueco, el carretera, por eso estamos tapando los huecos. ¿En qué parte vives tú? En parte de la entrada, en Cátac vivo. ¿En Cátac? Sí. ¿Y te vienes hasta acá para recursear? Sí, para recursear, para mis niñitos, para el diapé. ¿No hay interés de las autoridades para solucionar el problema de esta carretera? Porque ya el tramo de Cátac al túnel Cáhuice está muy bien asfaltado, ¿no? Sí, total está hueco, túnel de Cáhuice hasta San Marcos, por ahí está total. Pero el del túnel Cáhuice a Cátac sí está nuevecito, ¿no? Sí, está nuevecito por esta pista, sí. Los alcaldes de San Marcos y Chavín no toman interés para solucionar este tramo, ¿no es cierto? Nada, no toman interés, pero esas autoridades, esos alcaldes no toman interés. ¿Y los transportistas te dan tu propina o no te dan? Sí, me dan propina, sí, cincuenta céntimos, un sol así me dan.